Bueno, aquí estamos, pues, momentos antes de irnos al corteo jurado. Hace esta investigación tan importante para todos nosotros, para el Grupo Rey, para el otro lado del misterio, porque va a ser una investigación conjunta. Aquí estamos, son las cuatro de la tarde, estamos aquí más o menos relajados, yo y mi mujer. Y, ¿ves?, estamos aquí haciendo tiempo para eso, para descansar, relajarnos, concentrarnos en el trabajo que vamos a hacer esta noche, que va a hacer un trabajo bastante exhaustivo. Y ojalá que todo salga bien y que hagamos un buen trabajo para todos vosotros y para todos los seguidores nuestros, del Grupo Rey, y para todos los seguidores del otro lado del misterio, ¿no? No sé si mi mujer quiere añadir algo. No, nada, aquí descansando y ya está, relajándonos por esta noche. Este documento, ya sé. Para ofrecer una buena investigación. Exactamente. Después ya, pues, con el tiempo, pues ya pondremos este documento para que lo veáis, que sé que os va a gustar. Venga, chao. Adiós.